Indican que tenemos una llamada a esta hora, además una llamada muy particular. Nos va a acompañar vía telefónica el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Presidente, muy buenas noches, bienvenido al programa. En contacto con Maduro, en vivo y directo. Camarada, bueno. En contacto con Maduro especial. Estoy disfrutando del debate que tienen allí. Disfrutando verdaderamente. Y viendo cómo se da este primer paso. El 26 de mayo es un primer paso para ir alineando, preparando las fuerzas que nos deben dar la victoria de la Asamblea Nacional este año por la paz de nuestro país, por la estabilidad. Así que estoy muy contento. Por eso cedí el espacio del día de hoy. Creo que es lo mejor para que todas estas caravanas, actividades, movilizaciones, en 87 circuitos, en todos los circuitos electorales del país, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, de punta a punta, en todas las comunidades, barrios, se movilizaron todos los candidatos y candidatas de la patria, junto a la gente. Ir al encuentro de la gente, en caravana, en caminata, y me parece extraordinario todo este debate que ustedes tienen allí. Así que quedo a las órdenes de ustedes. Lanzamos una primera pregunta para el presidente. Yo la tenía para Miguel Ángel Pérez Pirela, pero voy a aprovechar el contacto telefónico, presidente, para plantearle lo siguiente, ¿no? Hay algunos datos que han arrojado empresas que se dedican a realizar estudios de opinión. Muy recientemente conocimos uno particular de interlace, donde se medían los niveles de aceptación de los dirigentes de sectores de oposición. Y el planteamiento iba era si hubiese que ponerle nombre de persona o de partido a quienes son los adversarios de la oposición. Uno encuentra allí varias corrientes y encuentra a quienes intentan decirle a los venezolanos, bueno, nosotros abarcamos todo, le hablamos a los chavistas y a los que no son chavistas, y hay los que dicen, bueno, nosotros vamos a ganar una elección en las parlamentarias, pero es única y exclusivamente para sacar al presidente Nicolás Maduro. Es decir, quienes pretenden venderse como los buenos de la partida y quienes dicen muy claramente, nosotros vamos directamente por la cabeza del presidente de la República. Frente a eso, ¿cómo responder y cómo hacer entender a la mayoría de los venezolanos cuál es el escenario, presidente? Correcto, fíjate, cada escenario siempre se va configurando. Es mentira que nadie pueda decir ahorita que ya ganó las elecciones. Es lo primero que te digo. Mentira, nadie puede decir a esta altura que ya ganó las elecciones. Como siempre nos lo enseñó nuestro comandante, que es un gran maestro del arte de la guerra en la política, nadie puede, a pesar de que tenga ventajas aparentes, decir ya la victoria es nuestra. Por eso es que nosotros siempre nos preparamos muy bien y vemos todas las condiciones, la situación del escenario. Un poco como lo decía Miguel Ángel Pérez Pirel ahorita, las condiciones del escenario, cuáles son las ventajas que tenemos, cuáles son las debilidades, y vamos configurando el trabajo que hay que hacer. Entonces, a los sectores extremistas, nosotros le hemos dado varias lecciones. Aquellos que dicen que van a la Asamblea Nacional para derrocarme a mí y acabar con la revolución, ya le hemos dado varias lecciones. Y creo que si fuera el discurso y el planteamiento central que la oposición planteara en las calles cuando ya el CNE convoque las elecciones, creo que nos colocarían en el mejor escenario para que el país se decida por lo que quieren las grandes mayorías. Las grandes mayorías quieren tranquilidad, paz, quieren gobernabilidad, quieren que se resuelvan los problemas, que se atiendan. No quieren violencia, no quieren derrocamiento de gobierno. No, las grandes mayorías quieren que se avance sobre el modelo inclusivo de la revolución bolivariana que nuestro comandante fundó. Así que el escenario está por configurarse. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro, ir a la búsqueda con la verdad de las mayorías del pueblo y abrir las compuertas, como se está demostrando hoy. El Partido Socialista Unido de Venezuela está abriendo las compuertas para que toda una nueva generación de venezolanos y venezolanas vengan a la conducción política de la patria. No es casualidad que el 83% de los candidatos y candidatas que están a esta hora en la calle tengan 35 años o menos. Eso es un logro gigantesco. Yo me emociono cuando lo digo, me emociono mucho, porque es la juventud que formó el comandante Chávez, que ha formado la revolución. Y yo sueño en algún día entregar la batuta que me dejó el comandante Chávez a uno de esos jóvenes o a una de esas jóvenes que hay que forjar, que hay que prepararlo, que hay que darle toda la oportunidad. Así que uno de los grandes logros del inicio de estas primarias del pueblo es que la juventud, las mujeres, los dirigentes sociales, hombres y mujeres de a pie sencillos, están allí confrontando con sus ideas y buscando en la calle, con la verdad, buscando el respaldo del pueblo, la movilización del pueblo. Y comenzando a configurar un escenario, y con esto termino esta parte de esta respuesta, un escenario que va a ser favorable a la revolución. De acuerdo como nosotros logremos sortear los meses de junio, julio y más adelante. Hoy por hoy, si tú me dijeras, yo tú sabes, manejo mucha información, muchas encuestas, las verdaderas, pues, no las de la derecha, ¿no? La derecha está acostumbrada a ganar elecciones en encuestas y a perderlas en las calles, en las urnas electorales, ¿no? Nosotros sin prepotencia de ningún tipo, con humildad decimos, hoy el voto revolucionario del PSUV y del gran pueblo patriótico oscila entre 35 a 42 puntos. Y el voto de todos los partidos sumados de la derecha oscila entre 20, 22 a 30 puntos. Hay diferencias en distintas encuestas de 8 puntos, de 10, de 15 puntos, ¿no? Quiere decir, en el mejor de los escenarios, que nosotros podríamos estar unos 10 puntos arrancando la campaña, arrancando en medio de una guerra económica brutal, en medio de una guerra de bandas criminales articuladas por los paramilitares colombianos y la ultraderecha venezolana, en medio de diversas circunstancias sumamente difíciles. Por eso yo he venido diciendo, Luis, compañeros, todos, he venido diciendo, nuestro pueblo sabe enfrentar dificultades, sabe luchar sobre las dificultades, y cuando se le abre la luz de una batalla, sabe construir la victoria. Es un pueblo que ya tiene un patrimonio muy grande en este tipo de batalla. Presidente, quisiéramos también consultarle su análisis, porque estas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela se hacen en un contexto bastante particular. En primer lugar, son las primeras parlamentarias, o serían las primeras parlamentarias, sin la presencia física del comandante Hugo Chávez. También tenemos un contexto económico bastante particular, tenemos un constante sabotaje político. Ayer, de hecho, el compañero Miguel Ángel Pérez Pirela hizo una muestra de ello. Pero también tenemos la propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela de que para estas elecciones el chavismo vaya con una representación de un 50% de jóvenes, un 50% de mujeres. Ante este contexto, o con este contexto, ¿cuál debería ser la propuesta que usted está diciéndole como líder a estos aspirantes a parlamentarios que deben llevar a las calles en esta primera semana? Bueno, María Ángela, María Alejandra, perdón, María Alejandra, efectivamente, yo te podría decir, agregando a tu reflexión y a tu pregunta, nosotros estamos frente a una derecha que no va a hacer campaña electoral. No la ha hecho en los dos años, en los 25 meses, un poco más, que yo he sido presidente, ni en los dos años y medio de la pérdida del comandante Chávez. Ellos no han hecho política. Y cuando ha habido campañas electorales, el caso del 2013 no hicieron campaña, hicieron guerra. Ya este año comenzaron desde casi el primero de enero a hacer guerra, 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 guerra. Ellos no hacen campaña. Es muy lamentable que, pese a la fuerza de la nueva democracia constitucional que nació de la constituyente en el 99, no tengamos una oposición, una derecha, con un proyecto político, con líderes políticos, que salgan a las calles a ganarse con su propuesta, con su trabajo, a ganarse porque son mejores gobernadores, o porque son mejores alcaldes, o porque son buenos diputados que salen con proyectos de leyes. No, salgan a ganarse el favoritismo público, el apoyo público. Ellos salen por debajo, en silencio. Salen a hacer daño, a hacer daño. No es la primera vez, lo sabemos. En algunos casos lo hemos conseguido con las manos en la masa, como se dice, como ayer en el video que en primicia nacional y mundial sacó Miguel Ángel. Ellos salen a calcular, a hacer daño y luego a cosechar la desesperanza, a cosechar el descontento, el dolor. Para nadie es un secreto que las grandes empresas, los grandes pelucones, como los llamo yo, capitalistas de este país, son, digamos, uña y sucio con la derecha venezolana. Inclusive calculan y coordinan golpes locales, regionales ahora. Sobre todo eso estoy trabajando y preparando una respuesta que será demoledora en los próximos días o semanas. La vamos a aplicar, hoy estuve todo el día trabajando con el equipo, tanto económico como el equipo de seguridad nacional. Porque es un tema de seguridad nacional. Es una gente que no hace política, lo que está haciendo es guerra económica. Y entonces calculan con los grandes dueños de las grandes distribuidoras, de las grandes comercializadoras, calculan golpe por golpe, inclusive locales, por zonas. Su campaña no es una campaña electoral de proponer, de demostrar, no, es hacer daño por debajo. O con la guerra ahora, la alianza con bandas criminales. Donde es más fuerte la alianza es en el Estado Miranda, saben ustedes. Directamente del gobernador. Bueno, que se ha venido a nada, lo que dijo José Vicente en estos días. De ser un líder de la oposición ahora es un problema. Ahí en Miranda es brutal la alianza con bandas criminales, que le pagan con drogas, le pagan con dólares, para que salgan a hacer desastres en las calles. Ya nosotros desarticulamos hace exactamente 5 o 6 días a una banda allí en Petare. Ahí están todas las pruebas que mostró el ministro González López, lamentablemente tapadas y escondidas y censuradas por la prensa burguesa. Así que la campaña de ellos, previsible, clara y directa, es hacer guerra. Y luego salir ellos a tratar de cosechar descontento, desesperanza. Nuestra campaña, ¿cuál es? Enfrentar dificultades, gobernar, resolver, mantener la paz, construir y ampliar las misiones. La misión, gran misión, vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor, hogares de la patria, barrio adentro, fortalecer la educación pública, fortalecer los movimientos sociales y darle poder con los consejos presidenciales de gobierno, de las comunas, de los campesinos, de los trabajadores, de la juventud, de los estudiantes, de los maestros, construir poder popular y salir con nuestra fuerza organizada a movilizar al pueblo. Por encima de las dificultades, construyendo victorias. Todos los días, movilizar al pueblo y plantear una gran victoria para darle una lección a esta gente. Para darle una lección a esta gente. Yo creo que se va a movilizar, lo vaticino desde hoy, 26 de mayo. Va a haber un gran voto castigo en las elecciones parlamentarias. Un gran voto castigo. Pero no es como dicen los ecuestólogos de los pelucones, contra el gobierno, no. El voto castigo va a ser contra la derecha, contra los violentos, contra la ultraderecha y contra todo lo que ellos representan. Ustedes verán, anótenlo ahí, guarden este video para que ustedes vean cómo la campaña nuestra de levantar la esperanza, de enfrentar dificultades, de construir, de ampliar las misiones, de movilizar al pueblo, de darle protagonismo y poder a los humildes va a ser una vez más exitosa. Sí, presidente. Ahora aquí les habla el otro ancla que tenemos aquí que se incorpora a este programa el día de hoy. Y bueno, me han permitido el honor también ahora de ejercer el periodismo y realizarle la próxima pregunta, presidente. Sí, periodista militante. Sí. Hablando de esperanza, hablando de futuro, presidente, nosotros creemos que la juventud venezolana hoy tiene una convocatoria abierta, una oportunidad directa, sincera. Y usted hacía mención de la participación protagónica en más del 73% de todos los candidatos y candidatas que van ahorita a la campaña interna son jóvenes. Y cuando veíamos ayer presentado este video, esta grabación por parte de nuestro periodista Miguel Ángel Pérez Pirela, de cómo estos actores de la ultraderecha venezolana nuevamente veían en la juventud que le hace vida, en la oposición, en este sector de la oposición, la veían como carne de cañón, como nuevamente la posibilidad de desarrollar la agenda golpista, desestabilizadora, bueno, que perturbe la paz del país. Y yo le preguntaría, presidente, ¿cuál es el mensaje que usted le da a la juventud en general del pueblo venezolano? ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la juventud que de este lado, bueno, está participando abiertamente en esta campaña? Y por otro lado, bueno, ¿cuál es el mensaje a esa juventud que hace vida en la oposición venezolana a que no se deje llevar nuevamente por estos cantos de sirena que la oposición venezolana y la ultraderecha venezolana pretende en un sector de la juventud, en un sector de los estudiantes, llevar agendas golpistas y atajos inconstitucionales a la paz y a la estabilidad del país? Adelante, presidente. Gracias, Víctor. Bueno, el mensaje yo creo que lo estamos dando todos los días. Cuando convocamos y configuramos el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, cuando se constituye con las bases en cada liceo la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media, cuando se constituye la Coordinadora Nacional de la Educación Universitaria, cuando movilizamos la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, en todas las comunidades del país, en las bases de misiones socialistas, cuando le entrego a la juventud la misión Árbol y vamos a tener una tremenda jornada este fin de semana para que asuman el tema del cambio climático, de la reforestación y reorganización urbana y rural de nuestro país como tema vital y nombramos a una dirigente de la juventud como Osli al frente de todo ese plan nuevo de la misión Árbol. O cuando, bueno, le entregó la juventud, con Isio Ochoa al frente, le entregó la misión Saber y Trabajo a una nueva etapa. Protagonismo, protagonismo. Es el concepto fundamental que yo puedo decir nos atrapó por allá en el año 92 a nosotros. Los muchachos de entonces, en el 92 yo tenía 29 años, iba a cumplir 30. Y cuando leí y escuché al comandante Hugo Chávez, gran comandante Hugo Chávez, el 4 de febrero, hablar del protagonismo, de pasar de la democracia representativa de élites a una democracia protagónica, a una democracia popular, a una democracia bolivariana, allí nos enganchó con fuerza el comandante Chávez. Era lo que quería mi generación de jóvenes. Una democracia verdadera. Y es lo que estamos construyendo hoy, el protagonismo de la juventud, en lo social, en lo económico, en el hecho educativo, en la cultura, en lo político. Se lo decía en el poliedro a los jóvenes. Muchachos, no se dejen despolitizar, porque es uno de los discursos que lleva la derecha. No, dice la derecha, los pelucones. No, a mí no me importa la política. No, basta de políticos. Basta de política. Y yo le decía a los jóvenes, quien te diga eso es que te quiere echar un... una broma, pues, para no decir palabras que no se puedan decir hasta ahora. Te quiere echar un tremendo bromón. Quien te diga que te despolitice. Porque te dicen, despolitízate, que la política es para, solo para mí. Para el político, entre comillas. O para el que tenga el poder económico y pueda financiar a alguien que llegue a los puestos políticos. Presidente, gobernador, alcalde, diputado. No, yo le dije a los jóvenes, y se lo ratifico a ti, Víctor, y a ustedes, los tres jóvenes que están ahí, Luis Marcano, María Alejandra, Miguel Ángel Pérez Pirela, Víctor. La política es para ustedes, el poder político para ustedes. La política con P mayúscula, para ejercer el poder en función del bien común, en función del desarrollo de la patria como concepto, la patria potencia. En función de rescatar nuestras raíces libertarias, libertadoras, y desde esas raíces, con Chávez, construir una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad que nos lleve a tener una patria de paz, de iguales, de gente libre, feliz, como decía Luis Marcano ahorita. No es cualquier cosa, o esa diferenciación que ustedes hacían ahorita, no es cualquier cosa que nosotros llevemos al corazoncito alegre todo el tiempo, a la lucha. Inclusive, entre las más grandes dificultades, estemos allí felices. Y siempre surja un chiste, una ocurrencia, un momento de alegría, siempre una motivación. Como dice la consigna, somos alegría, somos mayoría. No es cualquier cosa la alegría, la felicidad como concepto. Para construir, nosotros estamos construyendo, es la felicidad común, la felicidad social, como concepto que el libertador esgrimió desde 1819 ya en el Congreso de Angostura. Así que, ¿qué buscamos nosotros? A la juventud que le digo, es su hora, muchachos y muchachas, es su hora. Si algo diferencia nuestro modelo de patria, del antimodelo de patria, de la oligarquía, de los pelucones de la derecha, bueno, es que nosotros queremos entregarle a la patria a la juventud que se levanta, para que la patria tenga futuro todo el siglo XXI. Y ellos se la negaron. Ellos solo piensan en, como el video ese que sacó Miguel Ángel ayer en Primicia Nacional y Mundial, ellos solo piensan en los muchachos, en la juventud, para mandarlos en carne de cañón, como dicen ahí en el video, y pone, ¿dónde ponemos los bichos? No, y los muchachos están listos para salir a quemar el país. ¿Ah? Ese es el modelo de ellos, de la violencia, de la utilización. Siempre fue, siempre fue. El modelo nuestro es que nuestra juventud cada vez tenga más poder, en todos los sentidos, más organización, y sea una juventud posicionada en la historia, que ocupe su lugar en la historia, con sus ideas, con su empuje, con su creatividad, con su alegría, con su música, con su baile. Ese es, vos, con la reflexión, y por eso es que me siento contento ver que este modelo, este método que yo propuse, inspirándome en Chávez, pues yo tengo que decirle a ustedes, hermanitos y hermanitas que están ahí, yo todo lo que hago, lo hago inspirado en nuestro comandante supremo. No hay una sola cosa que haga en mi vida, y creo que es mi misión hasta que cumpla 100 años o más, hacer todo inspirado en la lealtad a ese gigante que tuvimos entre nosotros. Tremendo gigante que nos hizo ver la historia, el futuro, que nos dio la visión grande, valga la expresión de patria grande. Yo lo hice inspirado pensando, pensando, pensando qué haría Chávez, lo que decía Miguel Ángel, para dar el ejemplo genético, cuál es el ejemplo genético que puede dar el PSUV a la historia política de la patria en este momento, hacer unas elecciones primarias del pueblo y que la mitad sean jóvenes menores de 30 años hasta 21, la mitad jóvenes maduros, mayores de 30 años y la mitad mujeres. Y lo logramos. Y yo creo que el resultado del 28 de junio va a ser sorprendente. Yo me alegro mucho de ver todos esos jóvenes de 21 años, 22, 23, 24, hablando, moviéndose. Inclusive es un reto para ellos, se los digo. Perdónen que me extienda, pero es un reto para, yo lo veo así, es un reto para un joven que es dirigente en su comunidad o es dirigente en la universidad o es dirigente en una fábrica o es dirigente en un medio de comunicación como ustedes, que son líderes de opinión pública allí en los medios. Es un reto salir a la calle y dar la cara y hablar casa por casa y escuchar y la crítica y la opinión y tan y orientar al pueblo y para adelante es una escuela. La calle con sus dificultades y con sus verdades es una escuela para nuestra juventud que se está forjando y esa escuela es la mejor escuela porque la escuela de la derecha es un cursito quién sabe dónde, en Miami, otro cursito en Cúcuta y luego vienen para acá a la maldad y entonces le ponen las cámaras, no importa lo malo que sean como dirigentes algunos y van criando monstruos como crearon el monstruo de aquí de Miranda que no, nadie lo critica, está poniendo la torta ahí como gobernador pero nada, ni un solo medio de la derecha es capaz de decir parte de la torta que él pone allí, no, entonces tiene unos monstruos allí que no sirven para nada, bueno, allá ellos, nosotros no, nosotros forjemos líderes, lideresas, forjemos gente que de verdad digamos, le diga algo a esta patria y cuando nosotros nos toca entregar ya la bandera ¿no? a quienes vienen atrás, esos que vienen atrás sean infinitamente superiores a todos nosotros, ese es el reto y creo que lo vamos cumpliendo. ¿Cómo está presidente? Un gran abrazo para usted, mire, con mucho dolor no encuentro yo otra palabra, el día de ayer nos vimos obligados por razones morales por razones morales a presentarle al país todo, a la nación toda un audio donde una vez más se estaban estructurando planes para desestabilizar la democracia venezolana al gobierno bolivariano pero sobre todo y más que todo a la tranquilidad del pueblo venezolano y precisamente creo yo que esa tranquilidad es la que en estos momentos se encuentra como elemento protagónico de la campaña electoral de la oposición yo soy de los que piensa que si hay una campaña que en estos momentos ha comenzado la oposición en vísperas de las elecciones legislativas es precisamente acabar con la tranquilidad de este pueblo pues se cree y así incluso muchos encuestadores entre comillas se lo susurran al oído a varios de los príncipes de la oposición que ahí donde haya cola ahí crece la intranquilidad que ahí donde no se consiga pañales ahí crece la intranquilidad que ahí donde no se consiga la leche ahí crece la intranquilidad que ahí donde hay problemas graves de inseguridad en ciertas zonas sobre todo limítrofes y controladas por la oposición ahí hay intranquilidad presidente usted al inicio de su alocución hablaba de medidas fuertes que vendrán yo quisiera preguntarle si es posible al menos adelantar algunas de estas medidas fuertes en términos económicos porque no cabe duda que un pueblo intranquilo difícilmente sale a votar no cabe duda que en la mentalidad e insisto yo en los susurros que le están haciendo a un Caprile Radoz que a un Leopoldo López a un Antonio Ledesma a un Henry Ramos Aluc está vamos a acaparar más vamos a subir más los precios vamos a crear más fantasmas económicos a través de portales web y es precisamente ahí donde humildemente creo yo que ellos están estructurando toda su campaña antipolítica porque no es política antieconómica porque tampoco es económica nosotros estamos planteando unas primarias serias unas primarias con un mes de campaña nosotros estamos avizorando unas elecciones legislativas históricas donde se está decidiendo no solamente diputados y diputadas sino el destino propio a la democracia pero también no podemos tapar el sol con un dedo nos encontramos frente a una oposición antipolítica y antieconómica y con esto termino que quiere acabar con la tranquilidad del pueblo a través de medidas económicas o mejor antieconómicas a través del acaparamiento y no quiere que en este país se coma y no quiere que en este país se encuentre absolutamente nada y quiere que este país se convierta en una gran cola que hacer desde las filas revolucionarias desde las filas progresistas desde las filas izquierdistas desde las filas chavistas para jugar a la política contra una posición antipolítica jugar a la economía seriamente frente a una posición antieconómica adelante presidente bueno excelente que estamos combinando cayendo y corriendo y en contacto con Maduro debe estar bueno full sintonía gracias Miguel Ángel te digo yo no se pregunto si pudiéramos ver al final de esta reflexión el video que tu sacaste para que lo lo pueda lo podamos revisar en todas sus partes tendrán alo si seguro tendrán a tiro el video cuando indique está al aire perfecto mira entonces efectivamente yo decía que se va configurando el escenario y estas elecciones no son nada fáciles para la revolución y nosotros vamos a remontar las dificultades las vamos a remontar la guerra económica no solo es económica la guerra económica fundamentalmente psicológica y es política así ha sido contra Salvador Allende en Chile así fue contra Yugoslavia Postito investiga Miguel Ángel hay un video muy bueno de Rusia Today sobre la Yugoslavia Postito así fue contra Jacobo Arbenz así fue contra Juan Bosch así fue y ha sido bueno contra el comandante Chávez 2002 2003 nos quitaron todo el petróleo la gasolina el gas la comida todo y luego nos enfrentamos a un referéndum revocatorio en condiciones muy difíciles con las heridas de los golpes del 2002 2003 crudas allí la clave Miguel Ángel es hablarle con la verdad al pueblo y movilizarlo siempre y responder la pregunta que tú hiciste al final ¿qué debemos hacer? las preguntas tenemos que responderlas todos todos ¿qué debemos hacer en cada comunidad en cada barrio yo estoy en la fase de preparación para un nuevo combate en el campo económico y nuestra preparación va por debajo ahora va por debajo y vamos a irrumpir con un conjunto de actividades junto a los consejos de abastecimiento popular que hemos conformado más de 7 mil junto a las fuerzas de los trabajadores y más allá más allá en su momento en su momento lo que se ha observado es un enloquecimiento total un enloquecimiento total desde Miami fíjate los ejes cómo se mueven Miami Bogotá Cúcuta diríamos Colombia Madrid desde Cúcuta dirigen todo un ataque a la moneda allí tenemos un conjunto de medidas que vamos a tomar y vamos a exigir desde Miami a través del portal que ustedes saben un portal de la ultraderecha que se dirige desde otro país es uno de los temas que estamos conversando con Estados Unidos desde Estados Unidos desde Miami se dirige todo un ataque que es tan burdo que ellos mismos que ellos mismos se han vulgarizado por la misma locura les entra como una locura pues quién sabe bajo qué efectos de qué tipo de sustancia le entra una locura y atacar la moneda y tratar de imponer al país una realidad económica que no tenemos afortunadamente Miguel Ángel en Venezuela no va a haber ni ha habido ni habrá dolarización nuestra moneda orgullosamente es y será siempre el Bolívar y los recursos que entren en divisas seguiremos invirtiéndolos a veces invisibles como decía el comandante Chávez seguiremos invirtiendo cada dólar que hemos parido este año nos bajó de 100 a 40 el ingreso cada dólar que hemos parido seguiremos invirtiéndolo en vivienda en educación en salud en alimento para el pueblo para que el pueblo tenga su alimento en su hogar en barrio nuevo retricolor para reurbanizar todo el país en cada misión en cada gran misión cada dolarito que entra cada vez con mayor efectividad y concreción que hubiera pasado en este país si con un gobierno de un oligarca pelucón baja de 100 dólares a 40 el ingreso la incertidumbre a los trabajadores a su empleo a su salario a su vida y a los estudiantes de este país y a toda la comunidad popular sería total la incertidumbre de medidas en contra reduciendo ¿cómo se llama? presupuestos cerrando universidades etcétera etcétera defendiendo y que nadie ningún pelucón se vista que no va sea un pelucón transnacional o sea un pelucón con cédula identidad nacional que no se vistan que no va sencillo y claro y bueno hay un conjunto de medidas que vamos a tomar en el orden del plan PAP de la producción del abastecimiento y de los precios justos bueno hoy designé como saben ustedes a César Ferrer superintendente nacional de precios justos compañero del equipo un buen joven que ya lo van a ir conociendo y a la compañera Ana Cristina Bracho intendente nacional de protección socioeconómica del pueblo ajustando los equipos allí compañero Andreloy Méndez hecho un gran trabajo pero bueno el pueblo lo reclamó allá donde él nació donde vive en Falcón lo reclamó lo postuló y bueno lo liberé para que vaya a responderle al pueblo allá donde lo postularon así que nosotros bueno nada fácil tenemos pero tengo la seguridad de que nosotros tenemos un arma secreta un arma secreta ¿tú sabes cuál es el arma secreta? la moral y el pueblo de Venezuela son nuestras armas secretas la moral que estamos en la calle que convocamos al pueblo siempre mantenerlo movilizado no dejar un solo espacio sin la presencia de un OVCH de un CLP de un consejo comunal de una comuna del gran pueblo patriótico no dejar un solo espacio sin la verdad y la orientación permanente ahí juegan ustedes un papel vital como líderes de opinión pública que son todos los días allí orientando buscando por entre las manipulaciones la profundidad de la verdad para decírsela al pueblo y tengan la seguridad compañero Miguel Ángel María Alejandra Luis Marcano y Víctor Clara y todos los que nos escuchan tengan la seguridad que nuestro pueblo es un pueblo virtuoso y cuando se define el escenario que está por definirse iremos a una muy buena victoria política electoral a una victoria que va a poner en su lugar a los que tienen que poner en su lugar y nosotros seguiremos avanzando en medio de la batalla económica en la construcción del modelo económico productiva del socialismo bolivariano seguiremos avanzando sin lugar a dudas por encima déjame inclusive comentarte algo más muchas de estas batallas son inevitables porque es la resistencia del capital antipatria del capital parasitario que vivió de la renta contra el nuevo modelo económico productivo contra el nuevo modelo distributivo ellos no se resisten muy pocos de ellos quedarán en el escenario del desarrollo económico futuro anótalo muy pocos de ellos quedarán pero no porque los saquemos nosotros no porque ellos se sacaron valga la expresión porque ellos se salieron del escenario uno por uno se autosacaron diría por ahí diría alguien por aquí me dice Cecilia riéndose muchos de ellos se están auto excluyendo y saliendo del escenario de lo que va a ser una Venezuela potencia se los digo desde aquí y no creo en ningún pelucón de ellos no tienen capacidad de reflexión tú sabes lo que tienen Miguel Ángel en el alma odio odio que los lleva a ser una minoría que cada vez busca hacer daño y uno por uno caerá caerá con la ley caerá caerá uno dos tres cuatro porque nosotros tenemos una causa muy grande que defendemos que es que estamos defendiendo la historia de este pueblo la historia de esta patria y eso es muy grande eso mira lo llena todo aquí en el alma yo estuve recientemente en Moscú hace unas semanas atrás y participé de todas las celebraciones y eventos de los 70 años de la victoria contra el nazifascismo contra Hitler bastante comentaron ustedes en sus programas sobre esas actividades y Walter también en dossier y uno hablando con los veteranos de guerra se da cuenta de lo que es capaz un pueblo cuando asume una causa gloriosa de su patria como fueron capaces ellos los rusos los soviéticos de parar con su pecho 27 millones de muertos parar con su pecho los tanques nazis y luego llegar hasta Berlín nosotros llegaremos hasta Berlín Miguel Ángel oíste en las elecciones llegaremos hasta Berlín ten la seguridad griten lloren pataleen hagan lo que hagan nosotros llegaremos hasta Berlín y pondremos la bandera tricolor ahí paz el día H la hora D cuando el CNE diga ahí vamos como lo diga cuando lo diga ahí estaremos bueno yo yo pediría si es posible ver el video compartir el video que le parece si presidente ya lo tenemos allá tiro y vamos a a verlo y a escucharlo dale pues ese video tiene que ser ya en el marcha y convocar a la calle la situación ha sido el sábado contra este pedagogo y el petitorio son cuatro en la hora y luego convoca una gran manifestación en la ciudad estaba en la ciudad un puñazo que ha ejecuto porque se muestra le va a echar bota se va a haber un campamento frente a la bota un campamento acá en la ciudad en la ciudad estaba en el impacto en la ciudad ¿qué se ve? un impacto el chavo que se oirá en la ciudad en dos pero fue Cinco días Tienes que alcanzar tres cosas Los cinco días es la más hecha, güero Por eso, por eso Diez días tenemos que alcanzar tres cosas Quince días de lo que se hace Apenas salga eso Cuando niega, porque tienes tu miedo Tienes que tener sembrado Cuando nos hemos hecho ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Este equipo de coordinación Ya está multado el gato, güero Ya tiene un puente para acá Y es un artesino de Vicente ¿Y todo ese Vicente? ¿Se vuelve a instalar? ¿Se dice antes? ¿Se dice antes? ¿Credi? ¿Credi? ¿Es lo que yo propongo? ¿El 30? ¿Tú crees que la gente se hace manifestado? ¿Está sumando afuera? ¿Verdad? La oposición va a responder, güero A Hugo contra nosotros ¿Y si los carajos lo critican, güero? ¿Me decís? Hermanas, ¿qué? Entonces no contamos con ustedes Bueno, ahí veíamos el video Presidentes, compañeros Y yo me voy a permitir A propósito del mismo Hacerle un par de preguntas Presidentes La primera es que me llama la atención Dentro de las tantas cosas macabras Que allí se mencionan El generar acciones de violencia Para trancarle el juego a Maduro Con los gringos Yo le preguntaría, presidente ¿Qué interpreta usted De esta conversación? En este aspecto De dirigentes De sectores de oposición En algunos estados del país Lo cual es un hecho Digno de ser investigado Y de ser aplicada a la justicia Donde corresponda Porque están evidentemente Y claramente Identificados allí Por estas dos personas Que conversan Leopoldo López Y Daniel Ceballos Entonces, ¿su opinión Acerca de estos dos aspectos, presidente? Bueno, así trabaja la ultraderecha ¿No? Así trabaja la ultraderecha Y me dicen Que esto es apenas La punta del iceberg De lo que hay Sobre todo este tema Del nuevo escenario De violencia Que ellos buscaban Yo lo dije Como jefe de Estado Y lo repito aquí Frente a ustedes Queridos hermanos Y hermanas Se acabó el tiempo De la doble tanda Se acabó Cuésteme Lo que me cueste a mí Aquí en el mundo Lo que me cueste No me importa Lo que digan En el mundo Ya ustedes ven Los resultados Electorales de España Todos los ataques Y resulta que Bueno, las tablas en la cabeza Le quedaron A los que nos atacaron Quedaron secos Eso es como un decreto Del destino De la historia Todo el que se mete con Venezuela Queda seco Allá quedaron secos Pero yo como jefe de Estado Me la juego completo Por la paz del país Y no voy a permitir Doble banda Doble tanda Doble juego Que andan por debajo Destruyendo Y buscando violencia Y buscando muertos Y se presentan Con su cara bien lavada De elecciones Eso se acabó Se acabó Tengan la seguridad Que se acabó Y salgan a chillar Y a llorar No Una sola banda El que venga por la vía De la democracia De la política De la constitución Puede salir con sus ideas Y ganarse los votos Y si ganó Es diputado Y si ganó Es gobernador Y si ganó Es alcalde Etcétera Etcétera ¿No? Tienen espacio político Aquí toda la oposición Para hacer lo que quiera hacer Y ellos lo saben Al que se descubra Este tipo de cosas No La ley tiene que aplicarse En su máxima dimensión Con su máxima dureza Con su máxima Puño de hierro A la doble tanda Al terrorismo Puño de hierro Con todo Hay que caerle Y ellos que son Los victimarios Tratan de presentarse Siempre como víctimas Y son los victimarios Los que están buscando Matar al pueblo ¿No? Entonces ellos Cada vez hay que decir Más estas verdades Es muy Duro Lo que ellos dicen allí Que van a mover Unos bichos Que van a hacer No sé qué cosa ¿No? Nosotros Yo hoy tuve una reunión Con el equipo De seguridad nacional Allí estaba todo el equipo Estaba el general Padrino López González López El ministro Estaba el director Del DGCIN Y otros funcionarios Que cumplen Responsabilidades Y valga la expresión Funciones claves En la seguridad del país Y estuvimos revisando Todo Para garantizar La paz A este país Y llamo al pueblo A las comunas A la UBCH A todo el pueblo A ser vigilantes De la paz Y a que avancemos Cada vez más Siendo vigilantes De la paz Tú me preguntas Luis Sobre Esto que ellos dicen Fíjate Nosotros Sabes Que Salimos en defensa De nuestra patria Cuando El presidente Obama Afirmó aquel decreto El 9 de marzo De este año Y todo eso Las 11 billones De firmas Y toda la campaña Exitosa De nuestro pueblo Y de los pueblos del mundo En la solidaridad Y de los gobiernos Nos llevó Una gran victoria En la cumbre de las Américas En Panamá De allí Bueno Hubo un encuentro Yo saludé al presidente Obama Nos saludamos Conversamos Y de allí Establecimos un mecanismo Que ha venido funcionando De conversaciones Para regularizar Sobre la base El respeto De La igualdad Entre los estados Sobre la base El respeto Al derecho internacional Regularizar Nuestras relaciones Entre los Estados Unidos Y Venezuela Ahora Hay muchos enemigos De esto Los principales enemigos De que tengamos Relaciones normales Regulares De respeto De tú a tú Con el gobierno De Estados Unidos Es la ultraderecha Terrorista Y ahí está Buscando situaciones De hechos Que provoquen Que sectores De la ultraderecha Ya imperial Impidan Que esta vez Sí Tengamos relaciones Normales Regulares De respeto Con el gobierno Del presidente Obama Y los gobiernos Que vengan en el futuro Ahí está Uno de los objetivos De ellos Buscando siempre Un gran conflicto Con Estados Unidos Para provocar Bueno Mil formas De intervención Contra Venezuela Y que los Estados Unidos Con todo su poder Nos hagan daño Nosotros con dignidad De pie Hemos logrado Bueno Sentarnos a conversar En términos de respeto Con un enviado especial Del presidente Obama Y eso Puedo decir Hoy 26 de mayo Va bien Espero que no sea Saboteado Ni por terroristas Aquí en Venezuela Como estos que han hablado Ni por ultraderecha Extremista De los Estados Unidos Son sus objetivos Pues Y el otro gran objetivo Es buscar Un ¿Cómo se llama eso? Buscar el desencadenante Para una espiral de violencia Cada vez menos Tienen condiciones Para lograrlo Pero no nos confiemos No nos confiemos Desarrollemos Nuestra Nuestra campaña electoral ¿No? Desarrollemos Todo lo que Empieza hoy 26 de mayo Una campaña electoral De paz Y vayamos nosotros A garantizar En los 87 circuitos Del país Hasta en el último circuito La paz La tranquilidad El debate de ideas Convoquemos A gente de la oposición Fíjate Recuerdo Luis Recuerdo las cuatro fases Que estaban hablando ustedes La primera fase La primera semana De la campaña Va Arranca con caravanas Y visita Casa por casa Visita Casa por casa La segunda semana Asambleas populares Con las UVC Quiere decir Me reúno con la UVC Por ejemplo Número uno De por allá De Catia Pero me reúno con la UVC Y el pueblo De toda la comunidad Donde trabaja la UVC La segunda semana La tercera semana Asambleas con los sectores sociales ¿Qué te digo? Movimientos sociales De la juventud De los trabajadores De los barrios De la cultura De la sexodiversidad Todos los candidatos Y candidatas Con los movimientos sociales En la calle O en la sede De esos movimientos Y la cuarta semana Bueno Grandes movilizaciones Y campaña Para garantizar Una gran participación El 28 de junio Domingo 28 de junio En las elecciones Además Como ya explicó Víctor Y seguramente Van a explicar ustedes Durante el día de hoy Y los días Que están por venir Todo el mundo Tiene garantizados Las mismas condiciones Todo el mundo Va a salir Bueno En los mismos afiches El mismo número De afiches Igual diagramado Igual de bonito Para todo el mundo Eso nunca se ve hecho En este país Todo el mundo Va a tener su afichito Bien bonito Para que la gente Lo conozca Aquí está el afiche Todo el mundo Va a tener sus volantes Para que la gente Entregue su volantico Su propaganda Todo el mundo Va a tener Sus propagandas De televisión Y de radio Local Regional Y nacional Igualito Todos van a salir Todo el mundo Va a tener acceso A los programas De televisión Radio O sea La publicidad No va a estar En manos De cuatro Que tengan Que no los tenemos ¿No? Como hace la derecha Que el que tenga plata Paga publicidad Y gana elecciones Pero el que no tenga Ni medio Jamás podrá ser diputado Esto se acabó En la revolución bolivariana Eso se acabó Y ahora Hasta el más humilde De los humildes Va a tener su afiche Su propaganda Su cosa Como lo están mostrando Ahorita En la En la pantalla Ahí en el afiche Va La cara Del Del candidato De la candidata Y lleva el número Porque la gente va Después a votar Por su candidato O su candidato De De su elección Y Va a votar Bueno Cuando yo vaya a votar En la máquina Voy a votar Por un nombre Y se me va a facilitar Por un número ¿No? Por ejemplo Quiero votar Por el número Cinco De mi circuito Entonces voy Pedro Pérez Cinco Pap y Marco Esto va a ser Realmente una fiesta Esto va a ser Maravilloso Va a ser Maravilloso Nosotros Sigamos trabajando Por una gran victoria Y estemos pendientes Alerta todo el tiempo Como somos nosotros Como siempre digo Y repito Con las dos manos Con una mano Contenemos a los violentos Los vigilamos Los controlamos Y evitamos que ellos vuelvan A los escenarios De violencia Y con la otra mano Vamos construyendo Movilizando Defendiendo Superando obstáculos Y construyendo Victorias Victorias para nosotros Para ahora Para el presente Pero sobre todo Victorias para el futuro Pensando En esos hijos E hijas maravillosas Que tenemos Pensando en los nietos Y en las nietas Que nosotros Le estamos entregando Una patria Para que ellos De verdad Puedan caminar Libres sobre nuestra patria Eso debe ser El centro De nuestros pensamientos De cada cosa que hagamos Como siempre decía Nuestro comandante Hugo Chávez Siempre lo decía Todo lo que hacemos Citando a José Martí Todo lo que hacemos Lo hacemos por ellos Por nuestros hijos Por nuestras hijas La asamblea nacional Es demasiado importante Demasiado importante Ya lo decía Miguel Ángel Víctor La asamblea nacional Es demasiado importante Porque la asamblea nacional Se aprueban las leyes Si la derecha Tuviera mayoría Revertiría Todas las leyes Que defienden La estabilidad laboral Que defienden A las mujeres embarazadas Que defienden El derecho A la educación pública Que defienden A los pueblos Que defienden A nuestro pueblo A nuestras mujeres A nuestros hombres Igualmente La asamblea nacional Es la que aprueba Los recursos Del país Presupuestos Créditos adicionales Mira En estos cinco años Si la asamblea nacional Hubiera estado en manos De la oposición No hubiera nacido La gran misión Vivienda Venezuela Lo hubieran impedido Ellos votan Te puede contar Víctor Que fue secretario De la asamblea Ellos votan Contra los créditos Adicionales Para la misión Barrio Adentro Para la gran misión Vivienda Venezuela Ellos votan Contra los créditos Adicionales Para los aumentos De salario Imagínate tú Lo votan ahorita Los diputados Que tienen Votan en contra de eso Si no fuera Por nuestros diputados No hubiera recursos Para que el país Avanzara en lo social En lo económico Lo hubieran trancado Para siempre La asamblea nacional Es muy importante Además Porque Aprueba los acuerdos Internacionales Por ejemplo Con la China Para financiar El desarrollo del país Con Rusia Con la India Con Brasil Con Argentina Es muy importante Bueno Aprueba los embajadores Nos quedaríamos Si embajadores En el mundo Les digo Volviendo al video A mi lo que menos Me preocupa Es que me ataquen a mi Si me tocara defenderme Yo me defendería Y sé que el pueblo También saldría a defenderme No estoy seguro de eso A mi lo que más me preocupa Y más me importa Es que surja Un nuevo liderazgo En este país Y ese nuevo liderazgo Se expresa Como una gran mayoría Definitiva Una mayoría De estabilidad de paz En la asamblea nacional Que vamos a elegir Y hoy 26 de mayo Arranca el camino Hacia la gran victoria Que hay que construir Que hay que gestar Que hay que forjar Y yo de verdad Estoy seguro Que lo vamos a hacer Tenemos la experiencia Tenemos el proyecto Tenemos los líderes Tenemos la lideresa Tenemos la verdad En nuestra mano Y vamos a tener también La victoria Yo estoy seguro de eso Bueno camarada Buenas noches pues Que Dios los bendiga Y en contacto con Maduro Se despide por ahora Pero no para siempre Gracias presidente Presidente de la república Nicolás Maduro Bueno que nos ha dado Varios minutos De su tiempo Con una serie de reflexiones E informaciones Interesantes En terreno de lo económico De lo político Lo electoral Si el presidente Ha garantizado En este contacto Con Maduro La inversión social Que continuará Estable Continua Constante También se refiere A una batalla De resistencia Aseguró Que se defenderá Nuestra moneda Y que se están tomando Medidas Para el PAP De la producción Al abastecimiento Y como siempre Destacó Que la moral Es nuestra mayor Fortaleza En el terreno Chavista Reflexión Miguel Acerca de lo que Acabamos de escuchar Bueno Esperaremos Sin duda alguna Con mucha esperanza ¿No? Los batacazos Las medidas económicas Que han de plantearse En nuestro país Para subsanar Los gravísimos problemas Que hay que decirlo En honor a la verdad Sufre nuestro pueblo A diario ¿No? Lo importante Es saber A donde vamos ¿No? Es tener El horizonte Despejado Y el objetivo Eso que los griegos Llamaban Elemento teleológico Finalístico Hacia donde vamos Y yo Francamente Lo percibo Y lo escucho En las palabras Del presidente De la república Miren Yo suelo citar siempre Una afirmación De Michel Martelly ¿No? El presidente De Haití Justo después De la desaparición Física Del comandante Chávez Él decía Que el chavismo Ahora es una forma De hacer las cosas Es decir Una metodología Y en las palabras Del presidente De la república Vi varios elementos Metodológicos Propios del chavismo Que vislumbran Sin duda alguna Soluciones A mediano plazo Tenemos que colocarnos En el horizonte Político La resolución De los problemas Económicos Para que se nos Despeje también El escenario político Uno va de la mano Del otro Y es lo que el pueblo Está esperando Y es lo que el pueblo Está exigiendo Y es evidentemente Lo que el gobierno Está realizando Se trata ahora De concretar ya Las diferentes acciones Para salir de esta situación Una última reflexión De Víctor Y te la plantearía O te preguntaría Al respecto Víctor Más allá del chavismo Militante De aquellos que dicen Hoy por hoy A pesar de dificultades De situaciones adversas El camino es este El camino es el de Chávez El camino es el de la revolución El del socialismo Más allá De ese sector Aquellas personas Aún con dudas Respecto A quien apoyar En el terreno De lo político Y frente a las próximas elecciones ¿Cuál es el mensaje De la revolución Y cómo van a llegar Desde el día de hoy Los candidatos Más de mil Que se han lanzado A las calles En esta jornada ¿Con qué mensaje Y qué forma de abordar Luis, el mensaje El que siempre hemos tenido El de la verdad El de la honestidad De una propuesta Que hemos sabido construir Durante todos estos años Y que no tenemos Nada nuevo que inventar En el sentido De que aquí hay un proyecto Y es el desarrollo coherente De cómo un conjunto De programas De cómo un conjunto De medidas De cómo un conjunto De políticas Han venido garantizando Y saldando Deudas Bueno, de justicia social Que este pueblo venezolano Durante años Nos llevó La nefasta Cuarta República Sabemos de las adversidades Sabemos de las dificultades De las embestidas Que nuevamente La derecha nacional Internacional Arremete contra el pueblo venezolano En un año electoral No es nuevo Tampoco eso Miguel Ángel Yo recuerdo también Años como el 2008 Años como el 2010 Donde situaciones similares Desde el orden económico Desde el orden eléctrico Desde el orden Hasta climatológico Que de alguna manera También hasta Se presentaban Igualito el pueblo venezolano Igualito la revolución La organización La movilización permanente En la calle Es la principal garantía Y defensa De que lo que nosotros Estamos construyendo Y defendiendo Es la garantía de paz Es la garantía De presente Y de futuro Porque frente A lo que tenemos Ahí al frente A la vuelta de la esquina Por parte de la derecha Venezolana E internacional Es lo mismo de siempre Es la salida Por el atajo Inconstitucional Es la salida Irresponsable De llevar un país Frente a la mezquindad Y los intereses particulares A que hay un proyecto serio Que le abre las puertas A la juventud A que hay un proyecto De una revolución Que le sigue abriendo las puertas A las mujeres A los trabajadores A los campesinos Y con un gobierno firme Que no se arredilla Ante nadie Que defiende los intereses Dentro y fuera De nuestro país Con un presidente Llevando ese legado Al comandante Hugo Chávez Y nosotros El año 2015 Vamos camino Hacia la gran victoria Parlamentaria Por la paz Por el futuro Del pueblo venezolano Bien Bueno Muchas gracias Pequeñita pausa Si hay que hacer una pausa Pero hay que agradecerle A Miguel Ángel Pérez Pirela Que ha estado con nosotros Durante Última hora Me gustó Víctor que se estrenó Esta experiencia No le agarres el gustito Te podemos invitar A la edición estelar En su ejercicio Al periodismo Así es Bueno Si te cortas el pelo Vues se quedando y corriendo No Prefiero entonces Seguir mi tarea del partido Gracias Miguel Gracias Víctor Por habernos acompañado Este espacio No se agota todavía Primarias del pueblo Va a ser una pausa Y al regreso Nos van a acompañar Otras personalidades Dirigentes de la revolución bolivariana Para seguir conversando acerca Y analizando Lo que está sucediendo El día de hoy Y lo que arranca En este inicio de campaña Del PSU Ocho en punto de la noche Ya regresamos